La Municipalidad de Miraflores inauguró dos exposiciones artísticas en el Centro Cultural Ricardo Palma. Por un lado, la exposición sobre la tierra del artista Jairo Robinson se exhibe en la sala 770. Se trata de 19 obras elaboradas entre 2017 y 2018. Las formas geométricas y sus significados forman parte fundamental de esta muestra artística. En realidad me fascina después prácticamente de dos años que este tipo de eventos y que perdure este tipo de espacios, ya que es importante el arte para toda la población. Así que simplemente mis felicitaciones y esto que siga y que no pare por nada del mundo. En tanto, la exposición Campos Espectrales del reconocido artista plástico Jorge Camarena, más conocido como Somatoc, se exhibe en la sala ubicada en el segundo nivel del edificio. Los colores, el campo cromático y la incidencia de la luz sobre la imagen son los fundamentos básicos de esta exposición. Me parece genial que se dé la oportunidad, se abren las puertas a las artistas locales, de poder tomar el espacio que es muy lindo, muy vistoso y muy amplio. Durante la inauguración de ambas muestras artísticas, la gerente de Cultura y Turismo, María del Carmen de Reparaz, destacó que se brinda oportunidad a jóvenes artistas para mostrar sus obras en los espacios culturales de nuestra municipalidad. Son dos muestras importantísimas que invito a todo el público a visitarlas. Miraflores es único y seguimos adelante apostando por la cultura. Ambas exposiciones exhiben al público hasta el 31 de julio en el Centro Cultural Ricardo Palma. El horario es de lunes a domingo de 10 de la mañana a 9 de la noche. El ingreso es libre. Miraflores es cultura.